Ahora es tiempo de hablar con Aníbal Gauna, el titular del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guardia Mitre. ¿Cómo estás Aníbal? Un gusto en saludarte, buen día. Hola Raúl, buen día, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, tenemos entendido que ayer junto al SPLIF tuvieron una tarea importante durante varias horas así en la zona. Sí, recibimos un llamado a las 3 y media de la tarde, 3, 3 y media de la tarde de un incendio de campo acá por Boca de la Travesía, ahí al lado pegado del Correo Viejo. Y bueno, fuimos hasta allá y yo llamo al SPLIF para avisarles y ellos también habían recibido la denuncia, ya habían salido también. Así que bueno, nos encontró en la dotación nuestra con las de ellos allá en el campo y en el campo de Juan Jara, un muchacho que vive acá en el pueblo local y la isla de Saco. Así que bueno, se llegó al lugar, se trabajó con Motosierra, llevamos el equipo forestal, el SPLIF también llevó el camión forestal de ellos porque es la zona de Costa de Ríos, muy boscosa y linda y todo eso y oligillos. Así que se trabajó, se hizo una línea con Motosierra, con la gente del SPLIF, se pudo controlar. En el campo de Jara se pudo apagar, creo que le quemó unos rollos de alfalfa y a Juan y quedó actividad en la isla de Saco. Pero hasta anoche, bueno, anoche cuando baja la temperatura y había bajado el viento, no se nota actividad, pero hoy a la mañana seguramente va, en el curso del día va a volver a avivarse. Pero bueno, una cuadrilla del SPLIF haciendo una guardia ahí y veremos qué acontece en el curso del día. Bueno, digamos que en caso de ser necesario, ustedes vuelven al lugar. Sí, 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 nosotros seguramente volveremos en caso de que se vuelva, que se descontrole, digamos, se salga de control, pero no creo porque ya había quedado controlado y quedaron los chicos de Coneza, de la guardia del SPLIF. Así que esperemos que no, que no pase más de ahí. Aníbal, contame un poco, ¿con qué explicativas esperan la temporada de verano? Digo, fundamentalmente, ¿por qué en la zona rural siempre se aspira que el hombre de campo haga las picadas, los contrafuegos? ¿Han tenido noticias cómo está ese panorama? No, mirá, vos sabés que justamente el otro día hablaba con el responsable de SPLIF, acá en la central de Coneza, y bueno, me estaba pronto a enviarme una nota para ver por intermedio de la sociedad rural también, cómo están el tema de las picadas en los campos con los productores, y bueno, así que estoy esperando. Justo mirá, hace dos, tres días atrás estábamos hablando de eso. Me estaba preguntando y bueno, me dijo, dice, te voy a mandar una nota para que vayan viendo por intermedio de la rural, con los productores, porque el ente regulador de eso, del mantenimiento de picadas, es el agente de SPLIF. Así que bueno, nosotros no hemos recorrido ahora este verano los campos, a ver cómo están picadas. Porque digamos que esto es fundamental para evitar que se propague cualquier fuego que se pueda llegar a producir, pero además, digo, beneficia al productor que muchas veces entendía que quizás no hacer las picadas tenía un ahorro de dinero, pero después cuando venía el fuego y no estaba hecha las picadas, el gasto en materia de alambrado era mucho mayor, ¿no? Claro, sí, exactamente. Tener una picada limpia implica cuando en el momento de haber un incendio nosotros podamos trabajar, la gente pueda circular por la picada limpia y que te salga un alambre. Seguro. ¿Me entiendes? Porque si no hay picadas limpias, que más alambre y sale, tengo entendido que sale mucha plata. Y poder circular más que nada y poder trabajar en el lugar con una buena picada y limpia. O sea, ahí nos ha pasado casos que hay picadas con renuevo y esas cosas y nosotros no nos metemos porque pinchamos una camioneta ahí en medio de una picada y nosotros nos quedamos sin camioneta porque nos va a pasar por arriba el fuego, con camioneta y todo. Así que hay, ¿viste? Tener limpia la picada es importante para circular y para poder trabajar. Pero mirá, yo por la ruta 53 que va con esa, por la que fuimos ayer al fuego, yo he visto ahí unos campos, los campos que he visto ahí están haciendo picadas, ¿viste? Y hay en algunos campos unas picadas anchas, están haciendo unos cortes anchos muy buenos. No sé para, por la ruta 50 hacia arriba. Hacia Río Colorado no he ido para aquellas son. Claro. Pero bueno, seguramente la gente que lo está escuchando, son muy llamados a la reflexión que aquel que no lo haya hecho se ponga las pilas y lo haga porque es peor el remedio que la enfermedad. A veces te ahorras un mango en hacer la picada y gastas mucho más después en alambrado, ¿no? Sí, 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 seguramente. Igual yo creo que la gran mayoría de los productores ya... ¿Te han dado cuenta de esto? Sí, tienen sus picadas hechas. Muy pocas veces nos hemos encontrado en algún incendio en algún lugar con más picadas o con picadas sucias, alguna que otra vez. Pero es muy poco. Antes sí ocurría mucho. Años atrás, años antes del 2016, 2017, que fueron los Juegos Grandes, sí, había campos con poca picada, con picada sucia. Pero después de eso se tomó conciencia de lo que puede hacer el fuego y de lo que implica tener una picada limpia para poder trabajar. Y hemos visto, por parte de los productores, buena predisposición a tener sus picadas limpias y buenas picadas, hemos visto. Está bien. Aníbal, como siempre, agradecido que me hayas atendido. No, por favor. Te mando un abrazo y que ande todo bien. Un abrazo, Raúl. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Muy bien, así conversábamos en la mañana de la radio con...